Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete Dame tu cosita, 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 dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay, toma Dámela, dame tu cosita, 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 dame tu Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal